Los amigos detractores, debo decirles que a los que nos han dado lo duro, que los queremos y que en política no se odia, en política uno tiene que dar lo mejor de sí hasta el último aliento de su vida. En ese sentido, a mis amigos detractores voy a hacer lo posible para llegar a ellos, lograr su comprensión, puesto que lo único que este humilde servidor ha promovido ha sido el voto sano, el voto vegetariano, ni puerco ni gallina. Hicimos el voto de la esperanza, que crecía y que avanza.